Para este martes 13 de febrero en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 21 grados. En Quilpuevi Alemán habrá un día despejado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 21 grados. Para Quillote y La Calera se espera un día despejado con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 34 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos un día despejado con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 34 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día despejado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 21 grados. La unidad de fomento es de 26.847 pesos con 7 centavos. La unidad tributaria del mes de febrero es de 47.066 pesos, el dólar 603 pesos. Es que no se va añar практически mucho Unterne lives de 14 y una máxima de 14 y una máxima de 1.000